La JURPA está abierta todos los días a la mañana, pero los lunes, miércoles y viernes un grupo de jubilados ayudamos en trámites, no es que los hacemos, ayudamos en trámites a los jubilados de todos los sectores. Por ejemplo, el día ayer, sí, ayer presentamos en nombre de todos los auxiliares de educación, porteros, cocineros, peón de patio, choferes, administrativos, presentamos una nota en el ISIS firmada por cada uno de esos agentes de la administración pública dependiente del Ministerio de Educación a los efectos de que le recalculen su haber jubilatorio. Por distintas circunstancias, sus haberes, después de 35, 40, 41 años de aporte, han quedado entre 31 y 40 mil pesos. Es decir, están, nada que ver con su sueldo en actividad. Entonces, le estamos pidiendo al directorio que reabra, que tenía suspendida una planilla donde se le recalculaba el haber en estos casos, se le está pidiendo al directorio que vuelva a tener esa cuestión, esa consideración que la tuvo con los maestros o con los docentes en general, con obras públicas y con salud pública. Pero no la tiene, no tiene la misma consideración con estos compañeros que fueron auxiliares de la educación hasta este año. Estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, con el doctor Paschini y con la doctora Bar en Rawson sobre la liquidación de impuestos a las ganancias, sobre llovido mojado, en el caso de los jubilados que pagan impuestos a las ganancias. El instituto estaba efectuando, está, sigue haciéndolo, mal la liquidación de impuestos a las ganancias. Empezamos el 12 de abril porque la AFIP le da una orden a todos los patrones que tienen trabajadores de cuarta categoría, que seríamos en relación de dependencia nosotros, de que el impuesto a las ganancias se calcula sobre lo percibido, es decir, sobre lo cobrado realmente y no sobre lo de vengados. Entonces, eso nos genera, por esto de la acumulación en el año fiscal, una mayor deducción, es decir, una mayor cantidad de dinero en el impuesto a las ganancias. El instituto nos ha contestado, después de mucha insistencia de la Defensoría del Pueblo, admitiendo que lo están haciendo mal, pero qué bueno. Entonces, bueno, hoy hacemos otra nueva presentación a los efectos de que, dice que sí, que lo van a corregir, pero bueno, que después las diferencias se las devuelvan a la AFIP el año que viene al finalizar el año fiscal. Y no es así, porque no es lo mismo 10 pesos hoy que dentro de un año. Bueno, eso también es trabajo de los jubilados. Y el compañero que venga a JURPE a preguntar sobre algo, siempre venga con un instrumento, digamos, su recibo de sueldo, su liquidación, porque nosotros no podemos discutir sobre su situación si no tenemos un elemento concreto. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 todas las semanas, salvo que haya una movilización o algo por el estilo.